Hay un dicho que dice perro que ladra no muerde, eso es lo que el gobierno pensaba del pueblo, ahora el pueblo está mordiendo y duro y les toca a ellos responder. Hey, what's up you guys, my name is Denise, this is my vlogging channel y ¿Extrañaban el carro? Yo sé, estaba acostumbrada a hacer los vlogs en el carro, empezar en el carro, en algún punto estar en el carro, pero últimamente pues lo he estado haciendo como que all over the place, este nada, era para informarles que pues voy a estar haciendo mis vlogs como que con cantitos de diferentes semanas porque mis semanas son bien uneventful, honestamente, como que yo no hago mucho, este, yo lo que estoy haciendo es trabajar como loca. So, ahora mismo voy a entrar a trabajar, este, pero hoy por la noche voy a salir, así que pues grabaré un poquito de eso y eso, cuando sienta que quiera grabar algo pues saco el teléfono y wepam, cool. Ok, so, no tenía un tonificador y, oh, oh, ok, oh. No tenía un tonificador y me compré este, se llama Radiant Results Revitalizing Toning Water de Number 7. Este, busqué como que best toners en drugstore y me salió este, so, les dejo saber cómo me va. Yo soy bien celosa con mi piel, so, les voy a enseñar ahora lo que yo uso para lavarme la cara. So, yo soy bien celosa con mi piel, como les dije, así que yo siempre, siempre he usado St. Ives para el acné. Este, esto es lo que uso para, como scrub, como dice aquí, a la perfect scrub, para exfoliarme. Obviamente no se hace todos los días, esto solamente dos veces en semana. Esto yo lo uso para mis, eh, mi acné como tal, Terminator 10, es súper bueno, está en Walmart, les se lo recomiendo full. Entonces, por primera vez voy a usar esto, realmente no sé cómo es, pero yo casi siempre intento darme por lo menos una mascarilla a la semana. Eh, Soap & Glory tiene unas mascarillas tremendas, esta es la Porn Refining Mask. Realmente sí ayuda a poner la piel más suave y también a minimizar el look de los poros. Es la primera vez que me voy a hacer esta mascarilla, la Neutrogena Deep Plain Purifying Wash-Up Plain Mask. Eh, he escuchado buenas cosas de ella, realmente no sé, pero, lo voy a intentar hoy. Entonces, esto es el Oil Hendrickson Sea Rose Brightening Gel Cream. Este yo lo uso todas las noches, antes de acostarme a dormir. Es bastante carito, yo lo recomiendo que lo compren con el Eye Cream. Este es el Banana Bright Eye Cream, que yo lo uso antes de maquillarme. Específicamente porque esto ayuda a mantener el Transcealer. Y termino todo con el Olay Mist. Eh, yo lo tengo Energizing, el Ultimate Hydration Essence. Energizing, con vitaminas, si te enfocas. Hello, si, hola, si quieres enfocar. Vitamina C y Bergamol. Bergamol? That, eso que no se ve muy bien, pero ustedes saben esto. Todo esto lo pueden conseguir en su drugstore favorito. Yo soy aficionada a no gastar mucho dinero, así que esto yo lo recomiendo. Menos esto, esto no lo he intentado. Así que no me hagan caso, esto todavía, les dejo acabar como de un mes. Me hagan caso por favorito. Oficina, no, 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 no. Me hagan caso. Do you, do you, do you. Happy birthday! Do you, do you, do you, do you. 2 o, no, 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 no. Lo, 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 yaaaas! Yo soy un hermana del sein de la Zelanda, WOOOOOO! Vamos con esto. Yaaas, yas, yas, yas! Yaaaas, yas, yas! Body Service Beach! Y estamos en Río Piedra Yo nunca había jangueado aquí Como mi amiga Frances bien conoce Si, hola Frances, dile hola Que yo no sé cuándo voy a subir Pero nada, estamos aquí en Río Estamos en el 8 Y nada, aquí sentada dándonos una fría Porque tú sabes que yo soy una bici Focas de trago, yo me estoy dando un trago Y Frances dándose una coronita Porque alguien tiene que hacerlo Vamos a ver dónde nos lleva la noche Así que resulta que no tienen el color de pelo que yo tengo en el beauty Que yo quería ir, como que quería ir a un beauty nuevo Para tratar de hacerme el mismo color Pero que no me saliera un igual precio Y pues no tienen el color que yo tengo Y tenían que ponérmelo más oscuro Yo dije no porque estoy esperando que me contesten de la audición Y si me dicen que sí Yo termino con otro color de pelo Voy a hacer como que So, decidí pichar Y voy a ir a donde la misma muchacha que siempre he ido ¿Cuándo? No sé Porque esta semana trabajo toda la semana Así que pues este Wow, parezco Un león Vamos Este Que es la que hay Por lo que han visto Como les había contado Yo no hago absolutamente nada Que no sea trabajar Y dormir Y pues Ajá Este Si lo sé Tengo que pintármelo Me lo voy a pintar la semana que viene Teme en break Este Nada Quería venir aquí Estoy sentada Esperando al frente de mi Otro trabajo A que lleguen Para yo entonces poder Trabajar Vamos Eh Wow Lo que está pasando ahora en Puerto Rico Es Triste Y a la misma vez Llena de orgullo El formar parte de una generación Que realmente le importa El futuro del país Y no es solamente de la boca para afuera Como que si Este Millennials En whatnot Y siempre se nos consideraba A nosotros Como que Ah Que nosotros somos unos tráfalas Que Que lo único que queremos es Fumar Y estar en la esquina Y no hacer nada por nuestras vidas Y que somos unos desperdicios de espacio Y que no sabemos nada Y toda la mierda Pero ¿Quiénes están allá En San Juan Manifestándose? Los millennials ¿Quiénes están allá Dejándose sentir Con unos maquillajes Miren Un maquillaje Es En la O sea Es una cosa Tremenda Y Los body paintings Hay una muchacha Que estaba Que estaba Llena de mensajes Y de la bandera De Puerto Rico Y estaba Como que llorando Negro Y tenía como que La boca vendada A mi eso Ese maquillaje Eso a mi me encantó Ese Se me olvida Como se llama Este Eso tiene un nombre Fue un body paint Fue un body paint Básicamente Pero a ella le quedó Tan brutal La persona que la pintó Este El video Uno de los tantos videos Que hicieron de ella Se me pararon los pelos Cuando lo vi Fue Realmente es una situación Lamentable Es bochornoso Pero bochornoso Nivel O sea Es Un asco De persona Que tenemos En la silla Del gobernador Un asco De persona Que tenemos La administración Vamos Entera Todos los que formaron Parte de ese chat Todos los que saben Desde mucho antes De ese chat Que ese chat saliera Todos los que sabían El tipo de persona Con el que estábamos lidiando La manera en que ellos Dijeron Quote Como cogemos de pendejo A los nuestros O sea Realmente me llena De orgullo Verlos a Verlos a todos Manifestándose Y les deseo ¿Verdad? Lo mejor Y que se protejan Y se cuiden Entre ustedes mismos Yo no puedo ir O sea A mí me dan ataques De pánico Los lugares así Evacorados Y yo tengo escoliosis Que si alguien me tumba Me puedo Echar la espalda Este Pero Mis vibras positivas Van con ustedes Considero que Que necesitamos un cambio Pero desde hace mucho tiempo Esta es la gota Que colmó el vaso Esto no es Lo que llena el vaso Es la gota Que lo colmó Pero no es todo el contenido O sea Todos los puertorriqueños Sabemos que esto Simplemente Una de las tantas cosas Por las que se les ha cogido A la administración Del gobierno de Puerto Rico Y De por si Estados Unidos No nos tiene respeto Ahora nos van a tratar Con menos respeto todavía A mí de verdad Lo único que me Que me paniquea un poquito Es sobre las ayudas federales Porque muchos de nosotros Utilizábamos Bueno Muchos de ustedes Utilizan La beca PEL Para poder estudiar Es una ayuda federal Y De por si Estaban poniendo barreras Para que uno no pudiera estudiar Imagínate ahora La realidad del caso Es que Esto era justo y necesario Se tenía que decir Y se dijo Esto era justo y necesario Hay un dicho que dice Perro que ladra No muerde Eso es lo que el gobierno Pensaba del pueblo Ahora el pueblo Está mordiendo Y duro Y les toca a ellos Responder Todo el mundo Está pidiendo la renuncia De Ricardo Rosselló Él ha dicho Mil y una vez Que no va a renunciar El impacto del pueblo Sea tanto Que lo tengan que sacar Y esto va para largo Estar vivo ¿Qué hora de estar vivo? Qué hora de estar vivo Nosotros somos un país Libre de expresión Se permiten las protestas Se permiten cosas así Se nos trata de callar la boca Pero no se puede Pero por favor Esta es mi opinión Respecto a esta situación Si ustedes Si ustedes Uy wow Intensa Si ustedes piensan De otra manera Si no están de acuerdo Conmigo Estén de acuerdo Conmigo Vamos a mantenerlo ¿Verdad? Civiles Se puede abrir Una discusión Pero recuerden Que Las opiniones cambian Yo solamente Cuando vote El año que viene Cuando votemos El año que viene Espero que Que todas esas personas Que se manifestaron Allí en San Juan Para tratar de sacar A ese Tráfala De la silla Del gobernador Es que también Se manifiesten En los ¿Verdad? En donde tengan Que ir para votar Que todas esas personas Voten en contra Que no voten Para el rojo Que no voten Para el azul O sea Es que haya un cambio De verdad Porque si no Todo esto Que hemos intentado hacer No va a valer nada Así que Espero verlos Votando El año que viene Acabo de salir De trabajar Anyways El punto Que quiero Llevar a cabo Es que Todos tenemos Libertad de expresión Todos tenemos La verdad Podemos expresarnos De la manera En que querramos Voy a cortarlo Quiero poder subir Este video Lo más pronto Posible Así que Nada Déjenme saber En los comentarios Abajo Que ustedes piensan Sobre la situación Que estamos pasando Ahora mismo En Puerto Rico Por favor Vamos a mantenerlo Un poquito civil No quiero insultar A nadie No quiero que nadie Me insulte a mí Y no quiero que nos insultemos Entre nosotros Así que nada Thank you so much For watching Like, comment And subscribe If you enjoyed Share it with your friends Hit that bell Notification button If you want to be notified Every single time That I upload And I'll see you When I see you I'll see you